La oficina escriptora móvil de la Corte Electoral estará en Punta del Este este sábado 16 y domingo 17 de septiembre entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía y entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde. El lugar será el municipio de Punta del Este en el ex espacio ANCAP. Para los trámites por primera vez deberán presentar partida de nacimiento y documentos de identidad y no tiene costo. Es gratuito. En caso de traslados departamentales, traslados interdepartamentales y renovaciones deberán presentar documentos de identidad y en cualquier caso tendrá un costo de 200 pesos.